Este pasado fin de semana en el campo del Raimundo Álvarez de Raíces se celebró el noveno torneo de fútbol 8 a Levín Memorial Mundo, que finalmente se llevó el Llaranes en la tarde de penaltis ante el Raíces A, al terminar el partido con empate a un gol. En la fase previa el Raíces A y el Llaranes fueron los dos primeros del grupo A. Los locales ganaron los tres partidos mientras que el Llaranes se clasificó en segunda posición con una derrota. En el grupo 2 el Llanera fue el campeón y el equipo femenino del Femiastur pasó como segundo dejando fuera al Raíces B y al Real Avilés, que no pasaron a semifinales. En la primera semifinal el Raíces se impuso a las chicas del Femiastur por 3 a 0, plantándose en la gran final ante el Llaranes, que dejó en la cuneta al Llanera al que derrotó por 0 a 1. En la primera fase el Raíces había ganado por 2 a 1 al Llaranes y nada más comenzar la final se adelantaron en el marcador, pero en la segunda parte el Llaranes fue superior y cerca del final empataban el partido con un gran gol. Luego en la suerte de la tanda de los penaltis el Llaranes ganó por 2 goles a 1 y se llevaron el trofeo que recibió su capitán de manos del presidente del Raíces, José Chito Moreno. En la final de consolación el Llanera se hizo con el tercer puesto al vencer a las chicas del Femiastur por un gol a 0. En otro orden el Club Deportivo Raíces sigue creciendo y con fondos propios están terminando ya las obras de ampliación del terreno de juego, con un nuevo edificio que ven en sus imágenes que está dividido en tres habitáculos. Por un lado se situarán las oficinas del club, en el medio el Raíces contará con un gimnasio propio y la otra parte será utilizada como almacén. En el edificio donde actualmente se situan los vestuarios y oficinas se ampliará para que dé cabida a más vestuarios y los más de 300 niños que controlan el equipo castrillonense tengan las mayores comodidades posibles. Y lo más relevante es que todas estas obras las sufraga el propio club sin ayuda institucional ni subvenciones. Y es que cuando se trabaja bien estos proyectos salen adelante.